sumo tú tenemos ¿Quién? Dice que me quiso llevar a ti, ¿eh, qué? ¿Quién se va a quedar al fondo? ¿Fundo? ¿Hola? ¿Tú me lo llamas peo? Dice o teen ¡Cálas! ¡Ah! Dice que ponemos en fondo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué había? ¿Qué era esto? ¿Han? ¿Eso me dijo? ¿Han? ¿Eso fue el call que nos llevó? ¿Han? ¿De mi mensaje? ¿Seriamente? ¿Por qué no llegan a nosotros? ¿Tiene que todos los 3? ¿Han? 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 ¿Puedo llevarte a nuestra hija? ¿No? ¿Han? ¿Puedo? ¿¿Te entonces lo fair? ¿Alguien? ¿Eso me sabe? Yo estaba hablando de böyle un día. ¿Han? ¿Han? ¿Bueno? ¿La hera de bien? ¿Cal Londres? ¿La hera de bien? No, esta geen, ¿ciente? ¿Qué tal? ¿Han? ¿Puedo llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que ha pasado? Happy birthday. Ahora me dice esto. ¿Estas bien? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta la suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le digo a mi? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, te voy a dar un cuarto de puerta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu beos insulatores. ¿Por qué? ¿Por qué gente se acaba de experiments? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? u en serio... ¿No correspondles a investors? Como lasgos, maats, ¿¡ yine que debemos! No, ambos vamos. si nos kilograms restaurants vio, ¡Suscríbete al canal! el trino el 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 la 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 el ¿Han? Gracias por hacer un amor. Lo único que es solo a la vida. Ok. No es un amor no es un amor. ¿Qué significa tu amor? ¿No hay amor? ¿No hay amor? ¿No me mostraré la vida? ¿Qué es lo que pasa con tu amor? ¿No? Ya, me lo pueden decirle ahora, ¿há qué hablar? Yo, no, 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 solo están llegando a su clase. Ella está llegando a la estación, ahora está llegando a suerte. Ya, me lo sé, que tal. Entonces, v AJA, pon ellos a la parte en la afro. Pues, sí, pues, tú me ha dicho, v AJA. ¿Qué es lo que me ha dicho? Thank you so much. ¿Puedo usar a shirt? No, no, no. ¿Puedo usar a shirt? ¿Puedo usar algo así? No. ¿Puedo usar a shirt? ¿Puedo usar a shirt? ¿Puedo usar a shirt? Sí, ¿puedo usar a shirt? Si, si te gustan, ¿puedo usar a tabuco? ¿Puedo usar a tabuco? ¿Puedo usar a tabuco? I love you. ¿Qué haces como los bebés? ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.